Bienvenidos a 60 segundos y la oración final viernes 3 de abril de 2020. Ayer, gracias a quienes donaron por nuestra página de web, stjosephsunnyside.org o sanjosessunnyside.org, o entregaron sobres o enviaron cheques a través de Paypal. Hoy tenemos resultados, y no puedo dar los detalles hasta el lunes, pero increíble el nivel de generosidad. Muchísimas, muchísimas gracias a esas personas. Sin embargo, es un grupo pequeño, un porcentaje pequeño de la parroquia. Entonces, por favor, vamos a necesitar el apoyo de todos para seguir adelante con la parroquia y sus servicios en estos meses. Lunes les doy un informe más detallado. Pero gracias a todos por su generosidad en tiempos tan difíciles. Para la oración, voy a prestar una oración de un sacerdote, Jerry Hess, del Centro Católico en Pensilvania. Es una oración de sanación de cuerpo y alma. Son bonitas para esta temporada, este capítulo tan difícil. Fui a través de tu poder que fui creado. Cada respiro que tomo, cada mañana que me despierto y cada momento de cada hora, vivo bajo tu poder, Padre. Te pido ahora que me toques con ese mismo poder. Pues me creaste de la nada, ciertamente puedes recrearme. Lléneame con el poder curativo de tu espíritu. Echa afuera todo lo que no debería estar en mí. Repara lo que está roto. Elimina las células improductivas. Abre las arterias y venas bloqueadas. Y reconstruye las áreas dañadas. Elimina toda inflamación y limpia cualquier infección. Deja que el color de tu amor sanador pase a mi cuerpo para crear de nuevo áreas no sanas. Para que mi cuerpo funcione de la manera en que lo creaste para funcionar. Y Padre, devuélvame la salud plena de mente y cuerpo para que pueda servirte el resto de mi vida. Se lo pedimos a Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para amar y servir. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros y rezar otra vez con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.